¡Suscríbete al canal! ¡Alienta! 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 ¡Yo voy a esconder! ¡Alienta! ¡Alienta! ¡Yo voy a esconder! ¡Alienta! ¡Adiós! ¡¿Cómo que me ha dado una tortuga?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Escúchame una auténtica locura que ha vuelto Adi! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hace Adi aquí? ¡No tengo ni idea! ¡Dia! ¡Pero yo no voy a bajar a hablar con ella! ¡Después de toda la traya que me ha metido! ¡Además, Valeria es mi nueva hija! ¡Yo no puedo bajar! ¡No! ¡Yo tampoco puedo bajar! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Pues no sé! ¡Es tu ex hija! ¡Ves a hablar con ella y échala! ¡Que no pasa! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Tira! 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 ¡Yo estoy claro que no puedo salir porque es que... ¡No! 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 ¡Eres mi nueva hija! ¡Y ya me he olvidado de ella! ¡Ven! ¡Tengo que ir a hablar con Valeria! ¡Rápida! 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 ¡El amiguito que vine a defender porque Arta no sabe defender solo! ¡Ah, sí! Bueno, pero al menos en mi casa y no es la tuya! Porque tuya, como no eres de la familia, pues bueno, me da igual lo que me digas. Bueno, no soy de la familia, pero era alguien más importante que tú. Sí, pues ahora no eres nadie. Que no soy nadie, que no soy nadie de la familia. Venga, ahora de golpe, ¿no? Pues no. Con los niños pequeños. Pues sí, pues no eres nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha venido Ari! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Ay, ay, ay! Mira, me pongo aquí dentro del armario. Es que como vuelva Ari, me voy a tener que ir de casa. Y es que no quiero. ¡Me quiero quedar aquí con Arta! Bueno, yo me voy a esconder aquí dentro del armario. Y si mira, si Ari me encuentra, lo voy a meter en un ponentazo. Si está todo el otro día un vídeo para YouTube de No quiero ser ya la hija de Arta. Pues nada, tranquila, que ya no eres la hija de Arta. Bueno, de hecho, esta semana nos vamos a encargar ya de ir con los abogados y todo, para que te quiten de... Perfecto, pero si ibas voy a denunciar. Tranquila, no hace falta que vayas a ningún sitio. Bueno, pues denúncianos, ya ves tú. A ver quién gana. ¡Valeria, Valeria, Valeria! ¿Dónde estás? ¡Me cago de recitaris! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Valeria? ¿Dónde estás, Valeria? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija mía, hija mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¿Quién es harta? Me dais un poquito de pena, un poquito de lástima. ¿Ah, sí? Intentando reemplazarme porque creo que no lo estáis consiguiendo, eh, Guilla. Ah, sí, porque estaba explicando el timbre, estáis diciendo que baje ya Valeria, que baje ya Valeria. Ah, porque quiero que baje Valeria los niños con los niños y los adultos con los adultos. Bueno, ¿sabéis qué, Ari? Que Valeria es mucho mejor que tú y no va a bajar a perder tiempo a hablar con vosotros. Así que os quedáis aquí fuera o os vais a vuestra casa. ¿Tú de qué vas, pringao? Venga, que te den a ti. ¿Qué, bro? Guilla es tonto. Encima, bajando, Guilla, porque Arte está cagado de miedo. ¿Eh? De verdad, esto no es normal, madre mía. Ay, Dios mío, lo siento. Es así, es que un día, vale, vale, tranquilo. Que iba a pegar un puñetazo. No, no, no. ¿Por qué? Porque pensaba que eras, Ari. Aquí ibas a pegarle un puñetazo, Ari. Claro. Parca mía, qué liada, tía, qué liada. Vale, escúchame. He enviado a Guilla para que hable con Ari, pero no sé lo que va a pasar. Por favor, Arte, no me eches de casa, por favor. Vale, tranquila, 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 que no vas a volver a pasar que tus padres te echen y tú eres a pesca, ¿vale? Tú tranquilízate, que no pasa absolutamente nada. Yo voy a estar para ti, ¿vale? Aquí, cien por cien. Tú eres mi nueva hija y punto pelota. Los dos vamos a echar a Ari, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Ahí está. Muy, muy, muy bien. Vale, tú por si acaso escóndate ahí, Valeria, ¿vale? Hija mía. Y si viene a Ari, gancho, ¿vale? Vale. Pero tú tienes mi interpiso, ¿vale? Porque Ari no la lleva mucho, ¿eh? Sí, que Ari no te quiere, está utilizado, ha hecho de todo. Perfecto. Ahí me gusta, sí me gusta. Vale, te cierro. Si viene a Ari, ¿qué tienes que hacer? Te da un gancho. Ahí está un gancho, ¿vale? Vale, perfecto. Valeria está a salvo. Si viene a Ari, que espero que no entre, máximos 4, porque si no, le hemos liado aparta. Como descubra a Valeria, va a ser aquí el colmo de los colmos y va a explotar todo. Voy a salir, pero no sé, es que debería ayudar a Ari. La niña esta que ha adoptado, me cae fatal. Además, es que no la soporto, es muy pesada, de verdad. Si entra aquí Ari, se va a liar mucho. Porque claro, entre Valeria y Ari, pues va a haber una discusión muy grande y se va a liar. Chavales, tenemos que hablar porque es locura, Maxima, lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Pues que Ari quiere arrebentar la cabeza a Valeria. ¿Cómo? Te quiere que bajes y te quiere matar, te quiere... No, 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 no. Valeria, Valeria, ya cálmate, cálmate, cálmate. Dejadme salir ahora mismo. ¿Por qué? Dejadme salir ahora mismo. ¿Para qué, Valeria? Se va a enterar. Para, 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 para. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya está, que no. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué quieres salir, Valeria? Escúchame. Porque se va a enterar. ¿Pero por qué se va a enterar que él quiere salir? ¡Vale! 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 No podemos hacer eso. Escúchame, Valeria, cálmate, cálmate. ¿Para qué quieres salir? Pues porque se va a enterar. ¿Ve qué se va a enterar? Pues que qué haces viniendo aquí. Pues no lo sé, pero esas cosas no puedes. Vamos a descubrir. Tú no puedes salir, Valeria. Tú no puedes salir. ¿Por qué no? Es una copia barata. Es una marca blanca de mí. Sí, sí, es una copia barata. Porque yo no me quiero creer. Aquí es lo mejor. Pero yo creo que no puedes intentar cambiar a una persona. Porque no es ni un cuarto de mí. Porque es totalmente diferente a mí. Y encima la marca blanca esta va a venir a decir que es la hija su supuesta. ¡Hija madre mía! Encima seguro que es feísimo. Que no lleva ni un mes aquí. Sí, o sea, literalmente tres años y me cambian por una. ¿La conocen de cuánto? De unos días. O sea, ya me dirás tú en qué cabeza de tonto cabe eso. A ver, yo es que creo que la verdad que Ari está súper enfadada y te va a reventar la cabeza si sales. Es que la cosa es que si ahora mismo sales, Valeria, ahí os vais a pelear. ¿Quién es la hija de Arta ahora? Yo. ¿Tú, verdad? ¿A quién le doy yo abrazos? Y todo eso. ¿A ti, verdad? Claro. Pues Ari no puede interferir en nuestra relación. Lo que no podemos hacer es que tú estés todo el rato enfadada y todas esas cosas. Porque es que si no, Valeria, vamos a tener mal rollo en casa, ¿sabes? Sí. A que tú estás en casino ella. ¿Dónde está ella? ¡Fuera! ¡Muy bien! Por lo cual, tú quédate aquí, Guille. ¿Qué hacemos? Creo que la deberíamos de enterrar porque se va a escapar. No, no. Vale, pues tú, Valeria, por favor. Eh, por favor, eh. Si no, tendrás tu primer castigo como hija, eh. Es que no me pienso mover hasta que la Valeria esa baje, la conozca y le diga las cosas que se merece que le diga. Porque es que esto, todo esto, es culpa de harta. ¿Sí? ¿Me juras, por favor, que te vas a quedar aquí? Sí. Vale, pues vete por ahí. La locura, Máximos Cuatro. Lo que tenemos que hacer es hablar con una tarea perfectísimamente. Vale, Máximos Cuatro. Los líos de mujeres solamente los puede solucionar una mujer. Por lo cual, es imposible que nosotros lo solucionemos. Porque es que, no estamos mujeres, por lo cual que llevamos. Eh, ayudaría a Ari, pero si nos hubiera casado con... con el Seay. Y que ahora es que también Valeria, la nueva hija de Arta, es muy guapa y está conmigo. Así que yo ahora mismo estoy de parte de Valeria y de Arta Yo qué sé, Natalia Natalia, me entiendo yo muchísimo que esté en una maldita mochera de Arta Moda, ¿sabes? Pues podría ser el pequeñito Natalia ¡Eh, chicos! ¿Qué pasa? ¡Hombre, ¿qué pasa? Escúchame, hay un problema muy gordo entre mujeres Y como yo sé que tú eres una maldita experta en solucionar problemas solo entre mujeres Porque cuando tenemos un problema, la verdad es que eres un desastre, pero bueno Pues sí, la verdad que sí Aquí no pintas nada, ¿eh? ¡Calma, calma, calma! A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues que Arie está a la puerta, don Sergi ¿Qué? Y que quieren entrar, ¿qué? ¿Cómo? Sí, 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 tal cual ¿Qué Arie está qué? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? ¿Está en la puerta? ¡Sí! ¿Tú sabes la que moriría? La que se va a liar Ya, por eso queremos solucionar este problema A ver, yo tengo una teoría, pero no sé si va a funcionar A ver lo que sueltas Mía, es que cómo odiar Es que imaginaros que estás Arie ¡Ay! Es que... ¡Oh! ¡La mato! Creo que ya me quedo más tranquila Haría lo que fuera para que estuviésemos bien Pero es que solo hace empeorar las cosas O sea, no puedo con ella No puedo Me cae súper mal ¡No puedo! Espero que Arie no entre Porque como entre Va a salir por donde ha entrado A ver, yo digo que tenéis que hacer una cosa Que a lo mejor funciona a la perfección A ver Que es poner celosa a Arie ¿Cómo que es celosa? ¿Cómo se pone celosa a Arie? Bueno, pues tenéis que hacer cositas Para ponerla celosa Yo que sé ¿Y para qué no vamos a poner celosa a la Tania? Es que no es peor Porque las chicas Tenemos un cerebro un poquito especial Y nos encanta Nos encanta, entre comillas Lo odiamos Que nos pongan celosa Esa es la única manera de que funcione Nosotros tendríamos que hacer Bueno, yo propongo Que os vayáis con Valeria A saltar a la colchoneta Y lo paséis muy bien Y jiji Ja, ja Y así os verá Arie desde fuera Y ya veréis como funciona Pues vale, pues nada Venga, vamos Rápido, rápido Madre mía, ¿verdad que se va a liar? Porque si con todos los vea ¡Pare de Troya! ¡Pues Valerio, vamos a saltar a la manchoneta! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos, Guillén, ya saltas! ¡Vamos, Guillén! ¡Ya saltas! ¡Ostras! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Saltas, saltas! ¡No, qué harta está saltando la colchoneta! ¡Con la Valeria esa! ¡Ah, y conmigo no! ¡Madre mía! Es que ya... Es que te digo yo Que va a acabar esto muy mal Porque se está aprovechando Se está aprovechando De que tiene a la niña esa Para darme celos a mí ¡Estoy segura! Es que mira, mira, mira Es que no se nos está pasando nada bien ¡Qué guay la colchoneta! ¡Qué guay la colchoneta! ¡No, no, eh! ¿Sí? ¿Te gusta o no? ¡Sí! La colchoneta es lo mejor que tienes en la casa ¡Aquí está guapa la colchoneta, eh! ¡Sí! ¡Puedes saltar infinitas, malditas veces, macho! ¡Hala, hala, que estuvo tanto, que estuvo tanto! ¿Por qué no puedo entrar y no me puedo colar Porque no quiero, porque hay cámaras Y porque sé dónde están Y porque sé que harta las babes Pero esa niña no se merece estar Ni saltando con harta Ni nada de lo parecido ¡Hala, hala, hala! ¡Calla, calla, calla! ¿Estoy escuchando cosas de Ari? ¿Cómo que de Ari? ¡Pero si está de ahí abajo! Vale, fíjeme, eh, vale Ya voy a ir a hablar con ella, ¿vale? No, 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 no Voy a ir a hablar con ella y la voy a echar, ¿vale? Y mucho menos estar con él ¡Saldando! ¡Claro! O sea, de que va Es que es para pincharle la colchoneta Y que se caiga de cara ¡Lo digo en serio! Es que... Va a ser lo mejor Yo, yo ahora vengo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Tú estás de tranquila que no va a pasar nada Va a coger, la va a echar y ya está Eso espero, porque si no... ¡A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Hombre, bestia! O sea, tú no estabas con tu nueva hija ¡Ay, no! Pues sí, tengo una nueva hija ¿Y qué pasa? ¿Eh, Ari? ¿Qué pasa? Eso no se considera hija, perdón Pues sí, es mi nueva hija Y tú eres mi antigua hija Por lo cual yo no soy tu padre Yo soy padre de otra niña Tranquila con mi esposa, ¿eh? Eh, tranquilo, eh, niña todo de 11 años ¡Eh, que no me toques! Ay, pues ya me buscaré yo un nuevo padre Tío, Guille, déjame salir Yo también quiero enterarme de lo que dice a Ari, tío No, 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 que estate tranquila Que la va a echar y ya está Da igual, yo me quiero enterar, tío Ya, pero no hace falta de te enteres Porque si no vamos a tener problemas todos con Ari Y tampoco me viene a mí de gusto Así que lo que vamos a hacer es quedarnos aquí tranquilos Inspirar, expirar y relajarnos, ¿vale? Vale Sí, buscate un nuevo padre A ver qué es lo que pasa A ver a quién encuentras, ¿eh? A ver, a quién encuentro a alguien mejor que tú, seguro Porque es un sobreprotegido ¿Pero qué dices, Ari? Que yo siempre te he querido Siempre te he querido Y siempre, siempre te he protegido ¿Y tú me vienes con estos rollitos? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tú sabes que toda la pelea es por tu culpa? ¡Por mi culpa! ¡Es por tu culpa! Déjame pasar, que quiero conocer a tu nueva hijita No vas a pasar a ningún lado, Ari ¿Sabes qué? Que te vas a ir por donde has venido Que a mí me tenía protegida Pues sí, ¿qué pasa? Ah, perdón, claro, que la has usado para que no te dura tanto ¿Eh, mi pérdida? Ah, ahora no encuentro Que no eres el centro del mundo Tito que no entiendes Que yo vivo sin ti Ya está y punto, pelota Tú ya no eres de la familia Pero si me venías todo el rato a casa de Sergi conmigo, ¿eh? Robándome, ¿eh? Piense que al final es tu padre Y a tu padre tienes que hacer caso de todo lo que dices Ya, también es verdad ¿Vale? Entonces no vas a salir Porque es que no hace falta Va a salir ahora harta La va a echar Y que se vuelva a casa con Sergi Y tampoco la queremos ni ver Después de todo lo que nos ha hecho Vete ya Que me vayas Que te vayas ya No, no me vas a malditas No eres nadie para mí Ari, que te vayas de una maldita vez No, no voy a llamar a la maldita policía Voy a llamar a la policía Y escúchame Como vuelvas a venir, Ari Esperemos lo que pasa Esperemos lo que pasa Que tires por ahí Que tires por ahí ¡Veca! Madre mía, es que me tiene muy cabreada, tío Quiero conocer a esa niña ya ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuestra única solución es abrir Vale, 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 vale ¡Chicas y chicas, tengo buenas noticias! ¡Yay, chau! ¿Qué te pasa? No te creo Seguro que la has echado Seguro que la has dicho que pase Que no le he dicho que pase Pero tú estás loca Seguro que está en casa Valeria, escúchame Que tú tienes que confiar en mí Yo ya soy tu padre Te lo juro, te lo juro Y te lo juro que la he echado 100% Seguro 100% 1000 por 1000 Ya la he echado Ya está Se olvidó, ¿vale? O sea, no te preocupes Que no te vamos a echar No vamos a hacer absolutamente nada, ¿vale? ¡Así que puedes celebrarlo! Así que tú puedes estar tranquila aquí Vas a dormir justamente aquí Yo ya me buscaré un sitio para dormir Y estate tranquila Porque es que nosotros también te queremos ¿Veis? Como desde que ha llegado Valeria Ahora somos todos una familia feliz Es que ¿veis? Aquí ya no hay tantos líos No hay tantas cosas de por medio Espero que así siga la verdad Porque es que si no se está liando parda Vale, estoy llamando a Abril A ver si me contesta Me está llamando Ari, ¿qué querrá? ¡Abril, abril, abril, abril! ¡Ari, dime, 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 ¿qué pasa? Tienes que ayudarme urgente ¿Dónde estás? Tienes que abrirme la puerta de casa urgente Es que tengo miedo de que harta me castigue Hazme caso que no pasa nada aquí Somos amigas ¡Sí! Vale, pues voy arriba y me abrís la puerta de atrás Vale, vale, vale Voy, voy, voy Eh, me... ¡Dios mío! ¡Qué difícil ha sido lo de Ari, tío! ¡Difícil, difícil escuchar estas suenas Que ya casi se han acabado! ¡Es verdad! ¡Qué auténtica locura, Maximus Squad! Que ya os habéis acelado Sacamos justamente estos dos diseños Que están guapísimos Y es que ya prácticamente se han agotado El de harta araña y Max araña En azul, en rojo, en negro y en rosa Ya está, vamos Por últimas unidades Y el de harta demonio y Ariángel En azulito, rojo, rosa y negro También casi está agotado Así que, Maximus Squad No olvidéis de dejárselo a vuestros padres Y ir a la primera línea de descripción Corriendo Porque es que posiblemente Si no lo compráis ahora mismo Os quedareis el regalo de Navidad ¿A qué no queréis eso? Pues harta moda En la primera línea de la descripción ¡Corre! Tío, ¿no crees que siempre hay como liadas Y malos rollos aquí en casa? Eso de divertirse un poco Efectivamente, Maximus Squad Y yo también quiero que vosotros os divertáis Por eso... ¡Habamos sacado un nuevo libro de chistes y retos! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Mira la locura! ¡Qué guapo! ¡Qué auténtico barbaridad! ¡Harta chistes y retos! Fijaros en esta auténtica locura Es súper gracioso y entretenido Es la maldita leche La mitad del libro son chistes Y la otra mitad son retos Que podéis hacer vosotros Con vuestros amigos o solos en casa Venga, va, harta Leo un chiste Venga, va Voy a leer un chiste, Maximus Squad Para que veáis que todo esto es muy gracioso ¿Qué le dice un piojo a otro piojo En las cejas del calvo? Sigue escalando Me han dicho que desde la cima se ve todo Hombre, es lógico Si es calvo y estás aquí arriba Pues lo ves todo ¿Qué le dice un ventilador a otro ventilador En un examen de ventiladores? Eh... No seas soplón ¡En serio! ¡Esta maldita leche, Maximus Squad! Además, al final del libro Tenéis un punto de libro Que si lo recortáis Tenéis una locura Dios, qué guapo Es divertido y es original Es que creo que ningún youtuber Tiene un libro como estos Así que el libro de harta, chistes y retos Sale justamente el día 23 En absolutamente todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Pero ahora mismo está en pre-venta En Amazon ¡Vamos! Así que ir corriendo a la primera línea De la descripción, Maximus Squad Comprar esto Porque es el último libro Que vamos a sacar Justamente este año Y vosotros tenéis que tenerlo Por las navidades Reservadlo con mis padres Y reservadlo ya mismo Porque si no Luego vendrán los dedos De que no quedan más libros Cuando le contemos algún Que otro chiste Al calvo Se va a cabrear muchísimo Pero es que son súper gratis Así hay muchísimas Bueno, yo me voy a hacer deberes Porque tengo bastante faena La verdad Genial Pues si tienes alguna cosa que hacer Tú nos dices y te ayudamos ¿Vale? Porque es que la sigo queriendo un montón Pero es lo que hay, supongo Valiari está aquí ¡Corre, corre! ¡Ari! ¡Ari! ¡Está aquí! ¡Ari! 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 ¿Cómo estás? ¡Ari! ¡Ari! ¡Hola, Abril! ¡Hola! ¡Sersi! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Ari ¿Tú conoces a Valeria, no? ¡Ari! 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 Aquí dentro de casa Ya, ya Y bueno, ¿qué piensas hacer? Porque, claro Pues bueno, básicamente vamos a ir donde esté ella Y vamos a empezar a decirle Y le vamos a meter unos chascas a la papa Que va a quedarse muda, chaval Me parece perfecta Así que me parece bien Me parece bien ¡Ari! 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 ¡Qué asco! O sea, yo de verdad no entiendo que no me he podido reemplazar Me puedo reemplazar, que hay gente mucho mejor que yo Aunque todo el mundo es igual, pero bueno Pero, bro, ¿reemplazarme por esa? Ay, 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 es verdad, Arta Es como Cada vez tiene menos neuronas también, Arta Antes de todo, hay que lanzar un vídeo para ver su reacción Porque seguro que es ¡Ari, tengo miedo! Es que me la imagino y ya me entra la risa ¡Arta, ayúdame! ¡Arta, ayúdame! ¡Papá! Que no, papá, que no, papá Estamos tontos, ¿no? Así que vamos a ver por tanto ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hombre! ¿Quién hay por aquí? Anda, la famosa Ari La famosa Ari, sí, seguro que se ha escuchado mi nombre por todos lados Hombre, la ex hija de Arta ¿Qué te puedes inventar a mi hija de Arta? ¿Qué te tienes que traer a este y a la otra? A ver, yo soy su esposo Yo soy su amigo, o sea, te me vas tranquilizando O sea, te me vas tranquilizando Vamos a hablar las cosas, ¿no? Que escucho mucho por la espalda, pero por la cara a mí nadie me dice nada Me puedes decir lo que quieras Primero de todo, tú no eres nadie Para ahora ir a Arta, ay, soy tu hija, a ti también Ay, soy tu hija No, 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 la hija de Arta soy yo Es el brazo que ha usado para no caer en picado Madre mía, normal que Arta ya no te quiera ¿Normal? Si no me quiere, ¿y tú cómo lo sabes? Si no te conoces de nada Porque se me ha dicho todo, absolutamente todo ¿No te ha echado de casa? ¿Qué haces aquí? ¿No te ha echado de casa? No, me la llevo yo, no la he echado Bueno, porque es su casa también, ¿sabes? No, porque Arta la acabo de echar A ver, mira, primero que te digo, me estás calentando Te lo digo en serio, me estás tocando mucho las narices Bueno, pues baja los humos Que bajen los humos Sí, bájalos, porque te veo que estás un poquito subidita, ¿eh? Subidita yo Que vienes tú aquí diciendo, adóptame Ya, ya, ya ¿Estás echando a Ari? ¡Ari, voy a saber qué es! ¡No me lo vas a hacer! ¡Corre, corre, corre! ¡No me es fácil, no lo habías echado! Es tu problema, porque es que a mí me quieren... ¡Oh, lo que te ha dicho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí, derriete de mí? ¿Qué? 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 Mira, mira, qué fea Cállate, que eres una rata Rata, cabeza de rata ¡Y tú también! ¡Tú calletes tú! ¡Fuera tú! ¡Ven, cálmate! ¡Cálmate! 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 Dicho que no entres a la casa, por lo cual te vas fuera Y tú también, tranquilo ni tranquilo Que no me puedes tocar, que no me toques Ya, ¿lo entiendes o no? Venga, tira, tira No, 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 fuera, fuera, fuera Eh, no me toques, que no me toques Yo toqué, yo toqué Vamos, vamos, vamos Vamos, acompaña, que vamos a echarlo Vamos, vamos ahí Bueno, adiós, yo os dejo Nada, yo solo digo más chico, que os suscribéis Y que le deis un pedazo de like, que daos hasta el final Porque esto es una locura Venga, va, a piraros ya, hijita de la carta y el otro Venga, adiós, hasta luego, que volváis Madre mía, pero si esto parece que seamos niños pequeños jugando a los castillitos Que sepáis que harta mañana va a tener una venganza Que vais a flipar No, 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 no